¡Esto es el infierno, colega! ¡Esto es el omega! ¡Qué bueno que llegas con tanta energía! ¡Esto es el infierno, el mejor lugar para descansar hasta el fin de tus días! Tenemos champán y tenemos mistela, tenemos bombones de mierda y canela, pesos con sabor a colilla de puro, cassettes de camela en versión de rock duro. Tenemos maderos frente a las escuelas vendiendo cianuro metido en papelas. Tenemos favelas y cuartos oscuros, copas a mil pelas, curros a dos duros. Tenemos eternos conciertos del Puma y fiestas de espuma en las torres gemelas. ¡Esto es el infierno, colega! ¡Los sueldos, perdón, los precios despegan y el sueldo no llega ni hasta día dos! ¡Esto es el infierno, fíjate qué ambiente que de tanta gente no cabe ni Dios! Está Julio Iglesias, está Nacho Cano, está Gloria Estefan, Romina y Albano, está el varón Thyssen y la varonesa, está el principito, coño, y la tipa esa, están los marines norteamericanos, está Fray Perico y también el butano, y hasta el butanito metiéndose un pico todo metidito por fuera de plano. Y todos son ricos, pues tarde o temprano todo el mundo gana a algún gran hermano. ¡Esto es el infierno, colega! ¡Esto es el infierno para toda la vida! Nadie pone pegas si se pone ciega la peña hasta atrás. ¡Esto es el infierno para toda la vida! ¡Mira para arriba que abajo no hay más! ¡No nos tengas miedo! ¡Vente para acá, saca de tu armario lo más elegante! ¡Pendientes de aro, brillantes de pega y pelos cardados como los de antes! Y aunque te parezca que hay algo que apesta, ¡no tú no tengas miedo y únete a la fiesta y cógete al tren! ¡Y mueve tu cucu, y mueve tu cucu, y mueve tu cucu! ¡Esto es el infierno, colega! ¡Almeras de pega y monjas gallegas sin sujetador! ¡Esto es el infierno, lo que te mereces! Aunque se parece, no es marinador. ¡Qué guay! ¡Esto es el infierno! ¡Es cierto, es real! ¡Esto es el infierno y no tiene final! Olvida prejuicios, metas, elegancia. Pero nunca olvides que la dirección y los empleados le desean una feliz estancia. ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!